El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca estalló en huelga, cerrando la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y sus planteles adheridos. El sindicato, a través de un acuerdo de asamblea, tomó la determinación de estallar la huelga a las 7 de la mañana por la vigencia que tenemos del contrato colectivo de trabajo, porque cada dos años se revisa el contrato y cada año se revisa en salarios. Daniel Cervantes Carrasco, secretario del Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, informó que la parte patronal se negó a revisar el contrato laboral. Explicó que han tenido dos reuniones con las autoridades correspondientes, pero hasta el momento no hubo respuesta favorable. Señaló que sus exigencias son validar los derechos que les corresponden como trabajadores y se cumpla la renovación del contrato colectivo con sus nuevos términos. En el contrato colectivo se contienen pactados con la Universidad derechos fundamentales de los trabajadores y esos derechos fundamentales no pueden hacerse nugatorios porque los protege la Ley Federal del Trabajo, los protege el Convenio 87 por la libertad sindical que hay. Las condiciones generales de trabajo, los beneficios tanto económicos como sociales que tienen los trabajadores en cualquier sindicato, esos son los derechos fundamentales que por ningún motivo el patrón puede negarse a reconocer y a respetar. Con imágenes de Azarel Guevara, reportó para MMM Televisión, Lucía Montes.